Bienvenidos a otro capítulo recorriendo nuestro país con la azucarera argentina y hoy tenemos tortitas negras, estamos acá en la región norte, le van a encantar para un buen mate tenemos harina, vamos a hacer un huequito en el centro y le vamos a incorporar azúcar la vamos a saborizar con un poquito de esencia de vainilla y le vamos a poner una pizquita de sal, una pizquita nada más en el centro colocamos manteca pomada, bien blandita y le vamos a incorporar, acá tenemos levadura la vamos a disolver con agua tibia, incorporamos la levadura y vamos a integrar desde el centro hacia afuera le agregamos un poquito más de agua tibia hasta que se integre esta masa ya está lista, la vamos a tapar y lo vamos a dejar levar y ahora te muestro cómo queda y mira cómo levó nuestra masa súper esponjosa, la vamos a pasar a la mesada vamos a estirarla aproximadamente de 2 centímetros de grosor vamos a ir despacito, corto la tortita negra, ¿ven? vamos a colocarla en una placa enmantecada, bien pegaditas yo las voy a dejar levar un ratito y ahora te muestro cómo le hacemos la cobertura y ahora te voy a mostrar la técnica para que se pegue el azúcar negra en nuestras tortitas apenitas espolvoreamos con un poquito de harina y con agua tibia o agua fría vamos a pincelar la superficie, esto va a ser de pegamento para nuestra azúcar a la azúcar negra le vamos a poner 2 cucharadas de harina y vamos a poner con la mano abundante cantidad de azúcar negra por encima vamos a presionar un poquitito para que se pegue recalentamos el horno, horno fuerte de aproximadamente 200 grados para que la tortita negra quede húmeda por dentro y crocante por fuera me voy al horno mate listo, una tortita negra hacelas en tu casa, compartirlas con tu familia, con tus amigos siempre algo dulce atrae amor, mucho amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!